Hola gente sana. Mañana voy a hacer una meditación en directo. Va a haber muchas personas, pocas, no me importa. Yo estoy preparada y hay una llamada, como digo yo. Mi Dios me ha dicho, ya estás lista, puedes dar a las personas estas enseñanzas. Me voy a conectar con mi maestro Embram. Si no podéis estar en directo, que será mañana, os invito luego a ver y repetir, y repetir, y repetir esta meditación, porque se quedará en el canal y va a estar disponible para vosotros en el momento que necesitáis. Es entrar cuerpo sano, pone en directo y se queda ahí grabada, ¿de acuerdo? Va a ser una meditación muy potente. Voy a conectarme directamente con el campo energético de mi maestro, con todos los demás, y es una meditación que nos aporta llenarnos de energía. Cuando llenamos y concentramos energía dentro de nuestra columna vertebral, nos sanamos a muchos niveles. En este vídeo quiero daros una cosa que, aunque ya he hablado alguna vez, quiero recalcar de nuevo, porque sabéis que yo estudio todo el tema de psicología, psicosomática. Todo esto es funcional, porque si no sanamos la cabecita, no podemos, digamos, tener el cuerpo sano. Por mucha alimentación, el que lo cuidamos, por mucho ejercicio que podemos hacer, da igual, hay personas enfermas. Entonces, ¿por dónde podemos arrastrar enfermedades algunas? Hereditarias, habéis escuchado esto. Yo tengo ya un par de vídeos donde hablo de ADN que se puede transformar y son hechos reales. ¿Cómo se puede hacer? Hay varias formas. Transformar quiere decir salir del patrón que llevaba nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. Entender una cosa. Nosotros, es buena suerte, mala suerte, yo no voy a determinar. No soy nadie para poner estas etiquetas. Pero quiero que entendáis. Por una otra razón, nuestros padres se encontraron, tuvieron a nosotros. ¿De acuerdo? Por una otra razón, tenemos un linaje. Por una otra razón, nos eligieron nuestros ancestros para que cubramos ciertas cosas que ellos hicieron mal. ¿Acordáis, constelaciones familiares? Que he hecho un vídeo con Ovidio y os digo que son cosas muy importantes. Es magia, aunque vamos a intentar llamar terapia, pero magia en buen sentido, porque cosas funcionan de forma inexplicable, pero funciona. Yo tengo un chico que se llama José de Monti. Él es de Perú, si no me equivoco. Y hay un buen constelador. Si me estáis escuchando y sois de Perú, yo pondré, yo preguntaré a José que me diga el constelador, si podéis acudir. Él dice que hace cosas muy sanadoras. Entonces, os recomiendo. Pero vamos yendo profundizando aquellos que no podéis constelar o tenéis muchas dudas y todas estas cosas, también se puede entender. Quiero que entendáis una cosa. Sanando nuestra cabecita, que es fundamental. Y sobre todo, lo más importante, es no tener conflicto mental. Conflicto mental cuando pensamos y sentimos una cosa. Y decimos y hacemos otra cosa. Que está y no coincide con lo que hemos pensado y lo que hemos sentido. Y finalmente lo que hemos hecho y luego lo que hemos dicho. Quiere decir que hay una desconfiguración de todos esos cuatro pilares. Si estos pilares no están juntos, no están en lo que yo pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago es lo mismo, aparecen enfermedades. Entonces, sobre todo, hay mucha carencia de energía. Las personas se agotan solo. Se agotan en pensar una cosa, decir otra cosa, hacer otra cosa. Es puro agotamiento. Entonces, esto es un programa que arrastran los hijos, arrastran, cogen de los padres, los padres de los padres. Y así, así va el árbol ancestral. Entonces, ¿qué es lo que no permite que la persona, que lo que diga, lo que piensa, lo que siente, lo que haga, que sea lo mismo? El ego. ¿Qué es el ego? El ego es yo. Hay ego falso y ego necesario para lograr las cosas. Ego es carácter, en cierto modo. Quiere decir, yo todas las cosas que hago, yo sé a quién dedico. Porque yo he dicho siempre que soy trabajadora de Dios. Yo trabajo para Dios. Entonces, él me sienta en esta silla, dice, ahora, ya que tu vida está bien, tienes que compartir todo aquello que tú sabes y que te va bien, comparte con la humanidad. Le hago caso, meditación de mañana que voy a hacer también porque Dios me ha dicho, os podéis reír, me da igual, algunos tomaréis el cochondeo. Esto es cosa vuestra porque al final, a cabo, todo el mundo acabará reuniéndose con este absoluto, con conciencia absoluta. Dios no es algo que le podemos determinar, pero yo escogí, y sabéis vosotros todos que me seguís, que yo escogí el avatar de Krishna. Y tengo Mahamantra, Hare Krishna. Vosotros podéis coger avatar de Jesús, Jesucristo. Eso ya es opcional. Otros cogerán otros, otros de, a lo mejor, de Allah. Bueno, todos son avatares. Esto ya es opcional. Podéis hacer como queráis. Pero avatar es como, es el nombre, determinación, ¿de acuerdo? Entonces, él se transforma la vida totalmente cuando empiezas a servir a Dios. Cuando vas al trabajo que no te gusta, pero dedicas tu trabajo a Dios. Dices, Dios, trabajo para ti. En este caso, yo diría, Krishna, trabajo para ti. Aunque no me gusta, pero dedico mi trabajo hacia ti, para ti. Cuando aparece el ego, que ha sido yo lo que he logrado, ha sido yo lo que he alcanzado, esto es para mí. Le dais mucha importancia a este yo. Y olvidáis que en realidad todo que sucede no es vuestro yo, es porque Dios lo quiso. Y cuando empezáis a poner de vuestro yo hacia Dios, es decir, yo sé que este canal no es de Dios, pero da igual. Aquí hay muchas personas que estáis despertando, estáis despiertos. Muchas personas agradecidas, lo cual es un alto nivel de despertar. Cuando las personas están despiertas, suelen ser agradecidas, ¿de acuerdo? Para mí es significante, o sea, es muy significativo vuestros agradecimientos abajo de los billos. Entonces, si queréis hacer transmutación de cualquier enfermedad y también salir de este bucle de automatismos, de lo que hacía papá y lo que hacía ancestros, papá, mamá y todas las historias. Aparte que tengo cursos, eso sí, para sanar el niño y la niña interior. Son muy, muy evolutivos, ayudan mucho. Pero junto con ellos, si no estáis para el curso, ya iniciando este camino de entender que de yo nada, yo no, es Dios. Yo, Krishna, todo me pone Krishna porque él lo quiere. Y yo le agradezco, cada cosa que me pasa en la vida le agradezco. Hasta que me duele cosas que he tenido por meterme la patita, le vi y luego por dónde venía esta enseñanza, dónde Krishna me estaba ubicando y me estaba enseñando dónde metí la pata. Y lo vi y le agradecí esta enseñanza. Pero salí del ego. El ego este de yo, 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 yo he sido yo y yo he sanado, yo he curado, yo he ganado. No, es Krishna. Krishna me ha dicho, tú has querido, vale, tienes aquí. Estas son consecuencias, ¿qué tal? Y yo dije, vale, entiendo, ahora entiendo, voy a estar más prudente, más, voy a estar más, más consciente, más evolutiva. Pero yo he salido, he salido de este, de papá y mamá, de los ancestros, y cada vez estoy ayudando más a mis ancestros y mi árbol genológico sanar. Porque yo sí que acudo al condeo vídeo, con relaciones familiares, porque veo que hay mucho potencial ahí. Y esto me ayuda a sanar, yo al menos así creo, sanar todo el linaje. Todo el linaje, bueno, es mucho. Pero con meditaciones con Embram, con la intención, el objetivo, también se sana. Porque Embram da estas, digamos, esta es nuestra intención cuando empezamos una meditación. Entonces, poco a poco le ayudo a mi linaje. Y salgo, es obvio, quiero salir y voy a salir, esta es mi intención, de todo aquello que ellos hicieron mal. Entonces, vamos a entender, para acabar el vídeo, vamos a recalcar varias cosas. Las personas se enferman muchas veces porque su ego está dominando. Es decir, predomina muchísimo en su vida el ego y ellos no son capaces de ver que realmente yo, 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 yo no. O sea, no. Es alguien que está llevando. Entonces, nosotros que cambiamos nuestra forma de actuar, podemos cambiar nuestro ego. Si lo rebajamos nuestro ego, dejamos de ser yo, 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 yo. Y lo cedemos y empezamos a ver las cosas de otra forma y reaccionar de otra forma, cambiando reacción. Ahí es donde empieza a ir, digamos, la marcha de cambios. Entender, no os digo que ser esperpudos, víctimas, no. Donde hay que pronunciarse, donde algo se ha hecho mal, alguien se dice. Yo tengo seis reglas en otro canal, por eso os invito a estar en el canal de sexo y psicología, porque hay muchos vídeos de psicología donde hablo cómo sanar la cabecita. Cuando hay seis reglas, aunque aplicando tres ya está bien, ahí vemos que no hay nada de victimismo. Todo contrario, las reglas nos ayudan a salir del victimismo. Estas reglas me ayudaron a mí, era empuje y muy importante en mi vida para sanar mi cabecita. Entonces, yo empecé a decir las cosas a la primera cuando algo no me gustaba. No le estaba aguantando a alguien, me daba igual por el precio que estaba puesto en el camino. Yo empecé a vaciar mi vida a personas que no estaban bien con ellos. Y poco a poco llegué a un punto que yo empecé ya a entender que lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento, empieza a salir de mi boca en pura verdad. No tengo que hacer ni un rol, ni papel, ni imitación, ni fingir. No tengo necesidad, porque he entendido que esta es la base de nuestra conexión con el Creador. Estar puros, estar limpios. Entonces, observar vuestra conducta, observar qué es lo que pensáis, qué es lo que decís. Mirar por dónde está vuestro yo. Si está muy... o está... que habéis hecho ya ferpudo y todo el mundo limpia los pies con vosotros. Estas tres reglas, las primeras, y ya doy a la matiz, están en otro canal. Es muy probable que pronto haré de nuevo un vídeo renovando estas reglas, porque están los primeros vídeos de otro canal. ¿Por qué? ¿Por qué primeros? Porque aquello que fue para mí súper importante, y lo puse en inicio porque me sirvió mucho. Y a servir mucho, y dije, tengo que cantar esto a todo el mundo y decir que funciona muchísimo. Y hasta ahora, o sea, quiere decir que yo lo apliqué, integré y lo sigo haciendo. Y claro, yo ya no he vuelto a hacer vídeos sobre el tema porque yo me he elevado y aquellos vídeos están ahí. Entonces, gente sana, os invito a hacer estas tres reglas. Mañana os invito a estar en meditación o bien a hacer de nuevo y repetir y repetir y cómo vais sintiendo y vais adquiriendo más energía, entendiendo por dónde pueden venir enfermedades y teniendo en cuenta que muchos patrones arrastramos de los antepasados, todo esto se puede ir quitando, purificando y ayudando al árbol genealógico a vaciar todo esto. Siempre nuestro poder está en nuestras manos porque somos una célula del divino, de absoluto, de Dios. Y cada célula está unida. Yo estoy unida con vosotros. Y mañana a la meditación yo voy a estar unida con vosotros y con Embram y todo el equipo. Nosotros cada sábado por la mañana hacemos meditación con Embram. Somos muchísimos, somos miles de personas en un grupo enorme. Nos conectamos y los sentimos. Yo acabo en meditación en un estado de mucha paz, mucho amor, mucha tranquilidad. ¿Sabes? Esta onda que digo, ¿cómo voy? Voy fluyendo. Pero no hacemos nada en particular, veréis mañana dónde va la concentración, ¿de acuerdo? Entonces, mañana pondré, avisaré el directo a la hora que voy a hacer. Será por la tarde para que podáis acudir a aquellos que vivís en países Latinoamérica, por ejemplo, que no podéis estar temprano, pues haré a lo mejor a las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? Os espero. Ya tenéis un poco de faena hoy. Empezar a revisar todo aquello que sentís, que decís, etc. Y veremos qué tal os va a ir estas reflexiones, qué tal os va a ir la meditación y qué tal vuestra progresión y todo aquello que esas enfermedades. El cuerpo es una máquina que puede volver a renovarse tal cual y mirar qué tal son los resultados. ¿De acuerdo? Bendiciones. Nos vemos mañana y nos vemos más adelante también. Adiós.